José, y en la noche inmediatamente anterior se registró un accidente en el corregimiento El Castillo, vereda La Reina, eso en mi municipio, en Palmira. Resulta que una familia habría salido de su finca en una camioneta y el vehículo al parecer se quedó sin frenos, así que cayeron al río. Sí señora, la dificultad para atender la emergencia fue mayor porque se trata de zona montañosa, hasta allí intentaron llegar algunos socorristas, inicialmente no pudieron, los bomberos hicieron el apoyo principal de esta emergencia y posteriormente debieron intervenir algunas empresas de ambulancias para poder llegar al sitio en donde hay tres personas lesionadas, dos de ellas revistiendo gravedad y que debieron ser trasladadas a centros asistenciales en la Villa de las Palmos. Ahí estamos pendientes con nuestro corresponsal permanente en Palmira, Fabián Palomino. ¿Qué más ocurre con esta situación?